Un jabalí al acecho, ese fin de semana, el perfecto David, el cuento del tío y tres en la deriva del acto creativo son las cinco películas argentinas que debutan este jueves en diferentes salas de cine. Además, las primeras dos se proyectarán en el canal Cinear TV, este jueves y sábado a las 20 y a las 22 y en la plataforma Cinear Play, desde este viernes durante una semana con acceso gratuito. Un jabalí al acecho cuenta con dirección de Daniel Alvaredo y con las actuaciones protagónicas de Aileen Salas, Gabriel Galiquio y Fabián Arenillas. El relato se centra en tres personajes, un alto jefe policial corrupto, una hermosa joven y un joven inocente. Hay un robo y surgen las preguntas de quién vive y quién muere. La historia se va contando desde el punto de vista de cada uno de ellos y va atrapando a los espectadores hasta el final. Que acá no irigen más a la presa, casa de la manzalda, el respeto, la nobleza. Ese fin de semana cuenta con dirección de Mare Apecio y con las actuaciones protagónicas de Miss Bolivia, Irina Misisco y Laura Kramer. El relato comienza cuando Julia regresa a su ciudad natal y al barrio del que se alejó años atrás luego de una estafa. Vuelve a firmar un permiso para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre, pero, ante todo, para recuperar un dinero que dejó allí y que le podría solucionar muchos problemas. Sin embargo, ese reencuentro con su pasado no resultará como esperaba. ¿Sabías que Clara te fue a buscar? Estuvo tres días sin aparecer y después de eso dejó la escuela un año. ¿Convencela? El perfecto David cuenta con dirección de Felipe Gómez Aparicio y con las actuaciones protagónicas de Mauricio Dillorio y Umbra Colombo. El film sigue a un adolescente que está obsesionado con su cuerpo, que entrena día y noche, y es inducido por su madre, una artista plástica, que busca que su hijo llegue a la perfección en cuanto a las proporciones físicas. Se trata de una historia en la que todo crece, los músculos del chico, sus dudas sexuales y la relación oscura con su madre, hasta que, en algún momento, todo explota. Ahora vas a subir ahí arriba y cada minuto lo vas a hacer valer. ¿Me escuchaste? Porque acá no venimos a perder el tiempo nosotros. Vos sos campeón, no le vamos a recalar a nadie. Así que ahora vas a ir ahí arriba y lo vas a hacer pelota a todo. A cada uno que se te cruza adelante lo vas a pasar por arriba. El cuento del tío cuenta con dirección de Ignacio Guggiari y con las actuaciones protagónicas de Luis Zimbroski, Alejandra Fletchner, Martínez Lipak, Mónica Villa, Silvia Pérez y la participación especial de Jorge de Lía. Durante la cena de Navidad, el tío millonario de la familia muere accidentalmente. Sus parientes especulan con su herencia, pero, de repente, a las 12 en punto, suena el timbre y una mujer se presenta como la esposa del difunto. Todos quieren llevarse su parte. ¡Vamos! Rodito, decime algo. Qué picardía, justo el día de Navidad. Soy Graciela, la mujer de Rodo. Por último, 3 en la deriva del acto creativo, es un documental con dirección de Pino Solanas que nació de un encuentro de tres viejos amigos que son referentes de la cultura latinoamericana. El pintor Luis Felipe Yuyo Noé, el dramaturgo y actor Eduardo Tato Pavlovsky y el realizador Fernando Pino Solanas. A ellos se sumaron sus hijos cineastas que firmaron sin suponer que del rodaje iban a hacer un film sobre el proceso creativo. Caos es la vida misma. Creo que la palabra caos no tiene opuesto, o si tuviese un opuesto, es muerte.